Cuando hubo mucho viento en agosto, la casilla de atrás, donde él arreglaba las motos, me la tiró el viento, de raíz. Y como no tenía dónde dejar las motos, y mi hijo quería seguir arreglando motos, le di el comedor. Y tuvo que poner todas las motos adentro por el robo de motos. ¿Y ese domingo estaban despiertos los dos? ¿Estaban levantados? Sí, sí, los dos, porque nos levantamos tarde, porque estuvimos hasta tarde cuidando la moto, porque teníamos miedo de que nos roben. Le estaba preparando el café con leche en la entrada de la puerta, así ahí. Y bueno, y él detrás de esa puerta, suponga que podía ser detrás de la puerta, estaba arreglando la moto. Empezó a arreglar las válvulas, que esto, que lo otro. No sé si hizo una contraexplosión, qué fue lo que pasó. Pero él, lo único que dijo, abrió el picaporte y me sacó para afuera. Y como que dijo, voy a arreglarla y en eso explotó la moto. Me gritaba, ¡ay, mami! decía. Yo rompí todos los vidrios de la parte de atrás de mi casa, del postigo lo abrí. Y lo llamaba y no, nada. Después volví adelante, de vuelta a mi casa, y quise entrar en el medio del fuego. Y se cruzó un vecino, no sabía que era bombero. Y me sacó para afuera, a la vereda. Me dijo que no me metiera. Todavía no lo puedo entender, todavía no me explico. Y siempre estoy esperando de que me venga a buscar. Porque no le iba a gustar que yo esté pasando así, esté molestando a mi hermano. No le iba a gustar.